resolver el problema de la nueva carretera a Cartago o finalizar la carretera a Cartago tanto lo que es lo conocido como el tapón que está en Curria de Abad o Hacienda Vieja hacia San José como también llevar la carretera a Cartago con una proyección futura considerando hasta la construcción del nuevo hospital de Cartago en realidad la forma que nosotros estamos planeando abordar este proyecto es inicialmente continuar con las expropiaciones de la parte del tapón que van hacia las garantías sociales